El América perdió el invicto, un gol a cero, al caer en el estadio universitario de San Nicolás de los Garza contra los Tigres locales. El América jugó bastante bien los primeros 20, 25 minutos, pero luego, cuando el técnico Pavlovich se dio cuenta que Christian Calderón era el arma de salida del Club América, le puso ahí a Luis Quiñones para tapar esa avenida y ya no hubo más llegadas del América. Mientras Calderón estuvo llegando por el lado izquierdo, se dio un festín y también del lado derecho, Javairo Dilrosum hizo lo que quiso en ese momento con su marcador angulo. Tan es así que estos dos jugadores, Calderón y Dilrosum, movieron los hilos del equipo en esos primeros 20 minutos y en una de esas jugadas bellísimas le pusieron un varón a Fidalgo que increíblemente, increíblemente lo falló y remató con el pecho para arriba de la portería que estaba vacía. Luego, Erick Sánchez tuvo dos oportunidades de gol y tristemente le pegó literalmente como abuelita, muy despacio y no pasó nada. Luego, Pavlovich puso a Luis Quiñones, tapó la salida de Calderón y ahí se acabó el partido para el América. Porque en el resto de los 20 minutos de ese primer tiempo, ni en los siguientes 45, donde Pavlovich ya hizo cambios ofensivos, a diferencia de los cambios defensivos de André Yardine, el equipo americanista no existió. Yardine tiró la toalla muy rápido y se conformó con el empate, pero no contaba con que el América iba a cometer un error terrible al no marcar a Marcelo Flores y peor aún, la jugada se las amagó dos veces Sebastián Córdoba porque estaba solo Flores y lo dejaron rematar absolutamente. Ángel Malagón no pudo hacer nada al respecto, a pesar de que había tenido una gran actuación con tres paradas formidables. Él jugó 90 minutos, tiene 8 de calificación. Israel Reyes tuvo un buen partido, a secas tiene 6 de calificación. Néstor Araujo, mal, rebotando varias pelotas y en la acción del gol fue de los que más tardó en reaccionar, 5 de calificación. Ramón Juárez en 89 minutos estuvo más o menos, tiene 6 de calificación. Cristian Calderón tiene 6 de calificación, no por todo lo bueno que hizo, sino porque también en la jugada del gol se vio lento y no llegó al quite. Jonathan Dosantos tiene 6 de calificación en los 77 minutos que jugó. Richard Sánchez tiene 5 de calificación, tuvo 3 para tirar a gol y realmente tiró muy, muy débil y no pesó en la cancha en los 68 minutos que estuvo. Eric Sánchez también tuvo 2 jugadas claras de gol y las desperdició 5 de calificación. Álvaro Fidalgo tiene que tener 5 por la falla de gol que al final de cuentas va al marcador. Javairo Dilrosum jugó 89 minutos y fue lo mejorcito adelante, 7 de calificación. Henry Martínez estuvo desapercibido todo el partido y más se notó porque fue quien dos veces dio la pauta para ir a marcar a Flores en el gol y simple y sencillamente pensó en quedarse en la barrera en lugar de ir a tapar a Flores. Fue lo que él decidió y ni hablar, 5 de calificación. Los cambios, Alan Cervantes, terrible debut, terrible debut del ex Santista y el ex Chiva. Juega 22 minutos, comete la falta, que para Yardini no fue falta, pero para el árbitro sí fue falta, 22 minutos, 5 de calificación. Dagoberto Espinoza juega 13 minutos, los 13 minutos más terribles en el Club América. Perdió todos los balones, muy nervioso, se equivocó cualquier cantidad de veces. Y Len Hernández jugó un minuto, igual que Antonio Álvarez, los dos sin tiempo para calificarlo. Finalmente, André Yardini, 5 de calificación, porque no es posible que eche al equipo atrás a los 60 minutos y sobre todo desde la banca no se han dado cuenta que Marcelo Flores estaba solito, solito, y le mandaron a alguien a cuidarlo. Mal, mal esta vez André Yardini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!